Desde el principio, los ríos han sido las arterias que transportaban vida. Las montañas y la tierra fueron mi piel. Los bosques y la selva me envelan. Todo estaba en permanente armonía. Hasta que apareció el ser más cruel y caprichoso que jamás conoció este planeta. El hombre. Una forma de vida supuestamente inteligente. Desmerdiciada la codicia, la violencia y la incultura. Desmantina La ciudad de Guia De la ciudad de Guia La ciudad de Guia De la ciudad de Guia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!